Nosotros le preguntamos a Nancy qué diferencias había de haber trabajado con ella, o en este caso con vos, en 099, y acá nos habló de tu aplomo, de que estás más maduro, de que estás mucho más asentado. La verdad es que este personaje lo requiera, no es el personaje volátil que era Tomás de Lema. Este personaje es como... es mucho más idealista, tremendamente más idealista, pero enmarcado en la época en la que está enmarcado, que igual va a estar fuera de tiempo. Tampoco es que va a ser una cosa... pero... ¿qué te digo? ¿Estaba yo más aplumado? Personalmente, porque habías crecido, había pasado el tiempo, y nosotros, yo le decía, pasó la concagua, pasaron muchas cosas, y claro, experiencias de vida. Pero en realidad tiene que ver con que estamos arrancando un proyecto nuevo y estamos todos, todos, muy concentrados en el arranque, en el principio. Después, como que... como que todo... todos nos relajamos un poco más. Ya cuando podemos jugar con los personajes, sin estar caminando por ese límite, que es no conocer del todo lo que estamos haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces por eso es que se nos ve un poco más tranquilos y concentrados. Ella también, ella contaba que ya después fue mamá también, y que al margen de que ustedes no tengan una, digamos, una amistad fuera, una cosa social por ahí fuera del laburo, que tiene muy buena química. Sí, no, tenemos una relación bárbara. Bueno, Nancy ya lo habrán visto en 099, y calculá que es todo un año de laburo. Entonces, siendo todo un año de trabajo, como fue, tenemos una química brutal, tenemos una química brutal. No necesitamos llamarnos después, fuera del trabajo, para nada. Ella tiene su vida y yo la mía, pero trabajando, sí, somos una tormenta espectacular.